¡Buenas! Soy Doom. Bueno, aquí traigo el tercer vídeo del universo animado cinematográfico DC. Lo he dividido en tres, pues cronológicamente he hablado de las 15 películas, 5 en cada vídeo, lo tenéis en el canal. Y bueno, aquí vienen los 5 últimos. A ver, el 11 tenemos el escuadrón suicida Hell to Pay. Este universo ha ido introduciendo a muchos grupos, el primero obviamente la Liga de la Justicia, luego los Cientitans, la Liga de la Justicia Oscura. Y ahora, como no, el mítico grupo de villanos que hacen, pues eso, trabajos un poco, pues en parte obligados, en parte pues para reducir la condena. Que ya vimos en el cine también, en Leaf Action. Y bueno, en esta, bueno, el grupo más o menos no es tan diferente al que vimos en las películas del Capitán Boomerang, los típicos Harley Quinn, Deadshot. Y bueno, básicamente, básicamente de lo que trata es de recuperar un objeto que supuestamente es para impedir el, quien lo tenga, es una carta. Y es para impedir un poco el ir al infierno. Bueno, lo guay de esta peli es que, bueno, es sangrienta, como tiene que ser la de escuadrón suicida, ahí, sangrienta a tope. Claro, porque son villanos, o sea, que les da igual ahí matar a quien sea. Y luego también, luego también el, bueno, meten al Doctor Destino, bueno, uno de ellos, está bien así como guiño y tal. Una parte graciosa, siempre estas tienen también bastante humor, pues eso, sobre todo por el personaje de Harley Quinn, que está genial. Y bueno, poco a poco, pues vamos viendo eso, como el escuadrón suicida, pues eso, pues como al ser villanos y tal, y ser un grupo un poco obligado, pues vemos que a veces hay traiciones entre ellos, pues y... Se me dan puñaladas en la espalda, bueno, lo típico en estas pelis. Y después ya pasamos a uno de los personajes que faltaban para mí de los básicos, con un arco bastante potente, que es la muerte de Superman. Bueno, como vemos durante el estas del universo animado este, pues poco a poco en las películas nos van introduciendo a todos los personajes con sus propios arcos, a la vez con la línea global, pero a la vez presentándonos, pues a personajes Flash, Tibor, Aquaman, Batman, bueno, Batman el que más, pues ahora Superman, a Wonder Woman, o sea, los principales más o menos, quizá me faltaba uno de Linterna, pero bueno, más o menos los van presentando poco a poco, a la vez que van haciendo también la línea global, y en este pues presentan esto que es, como vimos también en Batman V Superman, bastante cambiado, pues bueno, es que llega pues una especie de meteorito a la Tierra, y bueno, lo bueno de estas pelis animadas es que tampoco se están un poco, pues a veces que en las pelis estas, pues a veces se van mucho por las ramas, con las tramas y tal, aquí directamente vemos a Doomsday, pues que es un, que se pone pues eso a matar y a reventar a todo, y como pues bueno, la Liga de la Justicia actúa, pero son incapaces de detenerle, es una peli en esta, porque en las otras, pese a que algunas pues les costaba y tal, veamos que eran bastante solventes, lo que es la Liga de la Justicia, pues le tenía pues, y luego encima pues les ayudaban los Cintitan, o la Liga de la Justicia Oscura, tenían más versatilidad, pero en esta ya, en esta ya vemos que contra este enemigo ya es distinto, ya ha subido de nivel, y ninguno puede con él, así que, obviamente es Superman el que tiene que enfrentarse a él, y pues sacrificarse para destruirlo, con lo cual acaba esta peli, aunque bueno, es en dos partes, digamos, sigue en la siguiente, pero bueno, acaba con la muerte de este, y pasamos a la siguiente película, que es el reinado de los superhombres, que es el segundo arco de este, de la muerte de Superman. Bueno, esta vemos que Superman, pues obviamente ha muerto, y bueno, la Liga de la Justicia, pues está un poco, pues eso, como han sido derrotados por Dursley y tal, pues están un poco de bajonazo, y aparecen en Metrópolis cuatro personas con superpoderes, supuestamente que para sustituir a Superman. Uno sería, pues este que es Superboy, que es como un chavalín, el otro es Erradicador, que tiene así como una pinta así muy, como un Superman futurista, el Steel, que es como un robot, y el Ciborg, que es pues como un Superman, pues mitad máquina, mitad humano. Y pues empiezan a luchar un poco entre ellos y tal, pues un poco para ver quién va a ser el Superman de la ciudad. Todo esto con el trasfondo, vamos descubriendo quién está detrás de cada uno. En el caso de, bueno, de este de Superboy, pues es Les Luthor, que la ha creado como clon, clon parte de Superman, parte de él mismo. Luego está también Steel, que el Steel es pues un científico, que bueno, se ha puesto la armadura esta y tal, digamos que ese sí es en plan, pues para sustituir un poco a Superman, en plan nobleza. Luego tenemos a Erradicador, que vemos que trabaja para, un guardián de la fortaleza de la soledad, o sea que sería, digamos, un guardián kriptoniano. Y luego descubrimos que Ciborg, el último de los personajes, trabaja realmente para Darcy. Y lo que quiere es, pues obviamente abrir un portal, pues para que las fuerzas de, de este villano, pues entren, entren a la Tierra. Y un poco, bueno, pues la parte final, un poco vemos como más o menos se juntan todos, pues tanto Steel, Superboy, Erradicador, pues descubren que Clark está en la fortaleza, la soledad, recuperándose, y bueno, pues se recupera al final, y actúan entre todos, contra este Ciborg, que, pues que por venganzas y tal, pues bueno, y va a abrir el portal, y consiguen, pues detener la segunda invasión, de Darcy. Y bueno, pues aquí acaba este arco, que está muy bien, porque ves un arco así más centrado, o sea, en parte global, porque el Reino de los Superhombres, pues sale Darcy, la segunda invasión, pero bueno, a veces de Superman, pues eso, la parte de la muerte de Superman, del Reino de los Superhombres, este universo animado, eso, junta bastante bien las tramas individuales, con las globales. Bueno, luego iría a Constantine, City of Demo, esta la he incluido después, porque bueno, la verdad es que no me acordaba, si la había visto, pero no me acordaba, de qué era de este universo, y es una secuela, digamos, de la Liga de la Justicia Oscura, que sale el personaje este, Constantine, y la verdad es que es la parte que más me gusta a mí, de este universo, porque a mí me gusta más la parte esta así, con magia, y cosas sobrenaturales, los superhéroes están bien, pero esta parte es mi favorita, y en esta por ejemplo, Constantine, está, bueno, pasa diez años después, digamos que es, pues que ya, bueno, ahora de momento va por libre, y nos presenta en la ciudad de Los Ángeles, como junto a un, padre está investigando, su hija parece ser que ha sido poseída por un demonio, y está intentando, pues, liberarla, y bueno, pues trata sobre todo, bueno, como van investigando, todo el submundo de la ciudad de Los Ángeles, con esta cosa sobrenatural, la verdad es que me gusta muchísimo, o sea, este universo, porque no se ven exactamente a ver si cae, pues eso, los demonios, y eso que tienen poderes, pero es como distinto a lo de la Liga de la Justicia, o los superhéroes, que son como más, típico, épico, y tal, en estas son como más, los enemigos, incluso los personajes estos, Constantine, y Zatana, tal, se mueven por otro tipo de, como de valores, tal, o sea, a veces, pues pierden a gente, es como más, pues eso, los niños, esto por ejemplo, la hija de esta, que está poseída, o sea, son como cosas más, es como una mezcla de, de cine fantástico, o así, de superhéroes, con cine de, de terror, y además salen muchas cosas de espada y brujería, y bueno, luego tenemos, otra película de Batman, Batman silencio, y bueno, pues la verdad es que, a mí me gusta que en este universo, pues haya tantas películas de Batman, y además de un Batman veterano, no tienen por qué poner los orígenes, para no repetir y tal, otra vez, bueno, todos lo conocemos y tal, pero bueno, un Batman así más veterano ya, pues fíjate, cometiendo al hijo, este pues, y tramas así, como en, en este caso, pues de cuando ya está Nightwing, bueno, ya está todo el equipo, Bad Woman, Bad Girl, o sea, está todo, y en esta peli un poco, hablan pues sobre que hay un villano, que no se sabe quién es, es anónimo, y bueno, lo que le pasa es que, bueno, intenta, pues eso, controla más o menos, incluso a otros villanos, incluso en un momento de la peli a Superman, o sea, controla a otros, y como pues Bad Man le va buscando, se pone el mítico traje azul, tal, va con el Damian, que también aparece Nightwing, y sobre todo también, hay una sub-trama, que bueno, esa, bueno, vaya, pero bueno, es curioso ver, pues, una relación sentimental, entre pues, Catwoman y Bad Man, y como bueno, en esta peli por lo menos, pues Catwoman les ayuda, pues, a resolver el misterio, y bueno, resulta, que al final es Enigma, el malvado, y bueno, consiguen derrotarlo, y bueno, pues bueno, tenemos un arco de Batman muy guapo, y de todos los personajes en general, y luego pasamos a la última película, la más reciente, que es la de, digamos, el final, de toda la saga, que es la de Apocalypse War, la de la Liga de la Justicia, y a mí, la verdad, me ha parecido un final, muy digno, porque nos catiman, lo primero, pues en meter a todos los personajes, tanto los cintitans, la Liga de la Justicia Oscura, y el Escuadrón Suicida, la Liga de la Justicia, o sea, meten a todos, o sea, es como un, me recuerda, pues al Vengador es el Kane, o sea, que meten ahí a todos, venga, aquí también, ¿para qué vas a escatimar? Claro, pues si son personajes que ya los has visto en las películas, pues los metes, con la cosa de que, es un mundo, pues apocalíptico, no nos explica muy bien, tal, bueno, que los planes han fallado, en la tercera invasión de Darcy, y ha conquistado nuestro mundo, y dos años después, pues como están todos los personajes, vemos un Constantine que es, bueno, borracho, un Superman, pues, sin poderes, está la Raven, también, traumatizada, porque el padre quiere, la está todo el rato, diciendo que le suelte, pues para ayudar con Darcy, y ella no quiere, pues bueno, vemos así, nos voy a ir, luego nos explican brevemente, pues la lucha, pues como fueron derrotados, todos, porque Darcy conocía sus planes, y me gusta, porque bueno, no es la típica peli, que el villano nunca llega a ganar, porque realmente, ya ha ganado, pero la típica que vemos, como los superhéroes, en el mundo de, dominado por el villano, como van sobreviviendo, con los que hay, otros han muerto, otros como vemos, están dominados por él, como Batman, o Luthor, trabajan para Darcy, les ha ido dominando, luego pues también tiene, a varios, pues eso, en la Liga de la Justicia y tal, y sobre todo, lo que me gusta, es que vemos, que pues ante esta circunstancia, tan global, los que supuestamente no, igual no actuarían juntos, o actuarían por separado, pues se juntan todos, incluso héroes, villanos, o sea, vemos, pues ya digo, todos los del escuadrón suicida, pues lo de la Liga de la Justicia, los cintita, bueno, los supervivientes, claro, trabajar juntos, incluso con villanos, como Luthor, o como Thalia Algul, o sea, vemos que en el fondo, pues eso, todos son de la tierra, y aunque en el fondo, tienen sus rencillas internas, pues para vencer a este enemigo, pues las dejan aparte, la verdad es que eso está bastante bien, y bueno, sobre todo porque vemos el dramatismo, de los personajes, pues que durante esos dos años, pues como han ido superando un poco, pues todo esto del, pues eso, de la invasión, pues algunos, pues eso, unos están, pues un, pues han caído en la bebida, otros, pues son vagabundos, pero bueno, en el fondo al final se unen, para conseguir esto, y vencer a, a Darcy, y vemos al final, como es una especie de, de círculo, porque al final de la peli, pues bueno, ya están los superhéroes, vemos también como sueltan, al final al padre de Raven, y se enfrenta a Darcy, que bueno, la lucha de los super villanos, ahí, y al final, pues le dicen a Flash, que bueno, que como ha sido, cuando empezó con el Flash Point, pues tiene que volver a hacer otro Flash Point, para intentar arreglarlo todo, como no, en bueno, este, bueno, este tipo de universos superhéroes, siempre hay uno que más o menos es el, en este caso es Flash, en el Flash Point, lo que bueno, si pasa alguna cosa así muy grave y tal, pues si hay que reiniciar, pues llaman a Flash, entonces hay que reiniciar, que Flash haga, esto, cambia algo y, pues retorna, y así un poco acaba, pues otra vez como otro Flash Point, que puede abrir esto, pues, a una nueva era otra vez, otra, una nueva era de, de superhéroes, o sea, un otro, universo animado, y ahora para acabar, quiero hablar un poco, yo espero, pues con lo que ha salido del Snyder Cut, que ha subido el hype, a muchísima gente, a mí, bueno, yo como siempre quise que pasara, pues me ha encantado, estoy muy contento, la verdad no, es lo típico, pues siempre, a ver, yo siempre quise que lo hicieran, y, pues luché por ello y tal, y animé y tal, pero bueno, son cosas que dices, pues no sabes si realmente te van a hacer caso, porque a veces las productoras, pues ha habido varios casos también, de que se han pedido cosas, y bueno, no han hecho ningún caso, pero bueno, está muy bien, y espero que esto, con lo del Aquaman, que han visto que hay personajes que sí funcionan, pues alternar películas más oscuras, con películas más, tipo de estas más vistosas, más light, vamos, y que tire para adelante, el UCDC, que tire para adelante, porque yo creo que tiene muchas posibilidades, como vemos, en este animado, y en muchísimos personajes, y puede funcionar muy bien, habrá algunas que recabo de más o menos, pero bueno, eso no te puede echar para atrás, el WarnerDC lo tiene muy bien, porque tiene todas las franquicias ahí, así que bueno, pues nada, suscribiros al canal, y compartir los vídeos, os lo agradezco mucho, porque eso me ayuda, pues eso, sobre todo la motivación, bueno, pues a seguir, y a compartir con todos vosotros esto, así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo a todos.